Mendoza, con quien vamos a hablar de un tema súper interesante y lo estamos planteando de otra forma. Usted una vez se preguntó esto, que el hombre es el principal causante de cáncer de cervix. Siempre pensábamos que la mujer, la mujer tiene cáncer de cervix, ¿por qué habrá sido? ¿Pero el hombre por qué? Vamos a conversar con el doctor. Bienvenido, Gastón. Yo creo que es tiempo de manejar el problema desde otra área, desde la otra orilla, como siempre digo yo, porque hablamos de cáncer de cervix e inmediatamente hablamos de la mujer. Pero, ¿qué papel tiene el hombre en el cáncer de cervix? Es muy, pero muy interesante. El hombre es el que porta el virus. Tú sabes que el cáncer de cervix es causado por un virus que se llama el papiloma virus. Hay un pequeño microorganismo que causa el cáncer de cervix. Correcto. Pero el hombre lo lleva y lo transmite a varias mujeres. Imagínate lo que pasa con un adolescente de 16 años. Bueno, su papá le dice que ya es hora de que se haga hombre. Y su papá, generalmente, una buena parte de nuestros padres de familia lo lleva al prostíbulo. ¿Verdad? Y en estos sitios las mujeres están muy contaminadas con papiloma virus. Entonces, un niño de 16 años tiene el virus inmediatamente. O sea, ya no estamos hablando solamente del tema de la infidelidad, porque siempre dicen, no, mi esposo me fue infiel y a causa de eso yo tengo enfermedades. Claro, no, 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 o sea, el papá, el padre, claro. Ahora ya es más temprano el tema del contagio, ¿no? El padre lleva, a lo que más quiere que hace a su hijo, lo lleva para que se contamine con un virus. Terrible. Sí, y justamente te comentaba de que ahora hay otro problema también, que uno conoció a un señor, pues un amigo mío, que lo encontré muy mal, pues estaba llorando porque su hija de 16 años estaba embarazada. ¿Ya? El problema que tenemos ahora es el embarazo temprano. Bueno, mira, ahí estamos viendo unas diapositivas interesantes. Trujillo, Lima y Arequipa son los sitios que más cáncer de service tienen. Ahí está, en ese gráfico vemos que la mitad del problema la tiene la mujer y la otra mitad el hombre. Pero esa cosita, esa bolita, ese es el virus. El virus es el que entra al cuello uterino y origina con el tiempo el cáncer de service. Y se instala ahí. Se instala. Acuérdate que cuando son muy jóvenes las mujeres no tienen un sello biológico. Por eso es que se recomienda que la primera relación sexual sea después de los 17 o 18 años. Nosotros tenemos, como vemos en el gráfico, 10 años, 10 años para diagnosticar un cáncer de service. Es bastante tiempo. Si nosotros diagnosticamos el cáncer de service cuando la lesión es bien chiquita, es curable al 100%. Ah. Y quiero hacer un capítulo. ¿No se desarrolla mucho tiempo? Tenemos 10 años para hacer el diagnóstico y para curarlo. Quiero explicarte, quiero explicarle a los televidentes lo que es el sello biológico. Cuando una niñita tiene una relación sexual a los 14, 15 y 16 años, el cuello uterino no está sellado. O sea, tiene varios huequitos. Ya. Conforme pasan los años, esos huequitos se cierran. Pero si una niña de 15 o 16 años tiene relaciones sexuales, ya, inmediatamente el virus entra y le causa daño. Entonces, tenemos que entender que el cáncer de service es una enfermedad de la educación. Tenemos que educar. Educar, claro. Para la prevención. Tenemos que educar a nuestros hijos, evitar ese concepto de que hay que llevar a nuestro hijo. Y el tema también de los preservativos. Ah, los preservativos. O sea, antes se inculcaba y se decía que el preservativo es, en verdad, el mejor anticonceptivo que hay. Sí, pero que también te protege de las enfermedades. Claro, el problema que tenemos ahora es que es el boom de la píldora del día siguiente. Entonces, ¿qué ha provocado la píldora del día siguiente? Que los jóvenes, nuestros jóvenes, tengan relaciones sexuales sin preservativo. ¿Por qué? Porque tienen la píldora. Pero, ¿qué ha pasado esto con esto de que nuestros jóvenes han hecho promiscuos? O sea, tú ves un chiquillo de 17, 18 años y tiene como 4 o 5 parejas. ¡Ay, qué río! Dime, ¿cómo diagnosticamos el cáncer de service? El cáncer de service, como siempre repito, puede ser diagnosticado por cualquier profesional entrenado. Esta vez nos vamos a ir a Paita. Vamos a entrenar a nuestro médico de Paita, obstetricia, enfermera, médico general, hígico, a quien quiera entrenarse. Correcto. También lo puede, una enfermera puede. Claro, o sea, como siempre digo, ya basta, hay que romper el mito de que solo los oncólogos, que solo los ginecólogos pueden diagnosticar el cáncer de service. Personas de nuestro país que no tienen acceso a hospitales. Donde solamente hay enfermeras, donde solamente hay obstetricias. Entonces, ¿qué queda? Enseñarles a ellas. No necesito un médico, necesito un profesional que sea competente, que tenga ganas de aprender para enseñarle a diagnosticar cáncer de service. Porque la verdad es muy, muy, muy sencillo. ¿Cómo se diagnostica? Es con... Mira, el Papa Nicolau falla en el 60, 50, 60% de posibilidad de falla. O sea que el Papa Nicolau no basta. Necesitamos el ácido acético. Hacemos el, vemos el cuello uterino, tomamos el PAP y echamos ácido acético. El ácido acético hace que las lesiones sospechosas de cáncer cambien de color. Entonces, una persona que está entrenada, ve las lesiones sospechosas, ya, toma su biopsia y ya diagnosticó. Así de fácil. Así de fácil. Y estamos evitando, pues, que esto avance y salvando vidas. O sea, el cáncer de service de tiempo es 100% curable. ¿Cuántas personas mueren al año por cáncer de service? 2,500 personas en nuestro país mueren por cáncer de service. Si tú somas en 10 años, han muerto 25,000 peruanas por cáncer de service. Esos son muertes que no tienen sentido. Se quedó, pero... Claro, nosotros tenemos que ayudarnos, sobre todo, dirigiéndome a los padres, que un hijo no suele darle todo. Yo creo que lo principal que debe hacer un padre con su hijo es educarlo, amarlo, enseñarle a cuidarse, evitar, hablar con él, sentarse papá con hijo y decirle, pues, de que los cuidados que debe tener, que debe evitar, debe usar preservativo, debe evitar ir a prostíbulos, debe cuidarse mismo. Claro. Claro, eso es lo más importante. Ay, Gastón, qué bueno, qué bueno que nos cuentes todo esto, que vayas a Paita y que sigan educando así a nuestro país, gracias a Detecta también. Y saber, pues, claramente, chicos, que lo mejor es el preservativo. Claro. Que olvídense de la píldora del día siguiente. No tiene sentido. Y hay muchas enfermedades, aparte del cáncer también, que pueden contagiarlo, ¿no? Muchísimas gracias, Gastón, por estar con nosotros. Nos vemos pronto cuando vuelvas. Gracias. Sí, nos vamos ahora con Nina Mutal. Ella nos...